¡Hey amigos de Detextera! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver cómo se configura correctamente Touch ID o Face ID en su dispositivo iOS. Para hacerlo, ingrese a Configuración. En Configuración, busque el pequeño menú de Touch ID y Código o Face ID y Código, si tiene Face ID. Si ya tiene una clave, adiciónela. Si va a adicionar un dedo, seleccione Agregar una huella y siga las instrucciones. Puede agregar hasta cuatro huellas diferentes, por ejemplo, dos para el dueño del dispositivo y dos para los padres, si es el caso de que el dispositivo es de un niño pequeño. Si lo que quiere es cambiar el código de acceso, por favor revise las diferentes opciones que tiene. Alfanumérico personalizado es tal vez el que más seguridad le puede brindar. ¿Por qué? Porque es la mezcla de números, letras, mayúsculas, minúsculas y símbolos que de una u otra manera le permitirían tener un código seguro. Y valide las opciones que le permite utilizar o su dedo o su huella con otras aplicaciones. Y por favor recuerde, en el caso de Face ID, usted puede tener más de un rostro registrado en su dispositivo iOS. ¡Gracias!